Muy buenas noches, es un placer para nosotros volver a compartir una noche con todos los seguidores de Asonga Televisión y en particular seguidores de nuestro programa Reporteros. Como siempre, les traemos temas de suma importancia como los que vienen a continuación. Un pueblo unido jamás será vencido. Es el eslogan elegido por el Secretario General del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial durante su gira en el ámbito nacional. Hoy conocemos cuáles son las decisiones tomadas y un breve resumen de lo que fueron los discursos pronunciados por don Jerónimo Ososecoro durante dicha gira. Los medios informativos y las infraestructuras técnicas también formaron parte de dicha gira. ¿Conocemos realmente el papel que juegan estos elementos en los eventos? En unos instantes los sabremos. Todos estos temas los abordaremos hoy en Reporteros. Unidad, paz y justicia es el lema de nuestro país guineuatorial y de ahí el eslogan elegido por el Secretario General del PDGE, un pueblo unido jamás será vencido. Conozcamos más detalles sobre esta gira con nuestro compañero Juan Federico en el siguiente reportaje. Después de un largo periodo de opresión y de luchar por nuestras vidas, un ideal cambió la suerte. Desde que fue nombrado nuevo Secretario General del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial el pasado 4 de octubre de 2013, Jerónimo Ososecoro ha imprimido una labor de reivindicación detrás de las estructuras que componen el PDGE. Tras presentarse al pueblo como el nuevo alto responsable de la oficina del partido de gobierno mental, Ososecoro inició una ronda de visitas a toda la militancia para darles a conocer cuál será el nuevo modus operandi que tomará el partido. Dicha gira se inició en Anabón el pasado día 21 de abril. Con la ley fundamental de Guinea Ecuatorial, el 4 de julio del 86, nace una nueva estrella, su nombre es PDGE. Con la ley fundamental de Guinea Ecuatorial, el 4 de julio del 86, nace una nueva estrella, su nombre es PDGE. El recinto polideportivo de la ciudad de Malabo marca la última etapa de la gira que venía realizando el secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Jerónimo Ososecoro. Esta gira comenzó el pasado día 21 de abril en San Antonio de Palais, la cual le llevó por todo el ámbito nacional, pasando por todas las provincias y distritos de toda la región continental. Y hoy toda la población malaveña, desde primera hora de esta mañana, se ha concentrado aquí para tributar una calurosa bienvenida a Jerónimo Ososecoro. La ciudad de Malabón el pasado día 21 de abril. Esta gira se realizó dentro de todo el territorio nacional pasando por las provincias de Anobón, Litoral, Huérensaz, Centro Sur, Quintén, Bioco Sur y Bioco Norte en la que Jerónimo representó al fundador de la máxima fuerza política de Guinea Ecuatorial su excelencia Obiangemán Bazoco transmitiendo a todos los militantes y simpatizantes del PDGE los mensajes de paz y armonía enviados por el fundador del partido de masas La valoración lo veo muy positiva ¿Por qué? Porque se han introducido muchos jóvenes en la política Eso nos garantiza nuestro futuro, la continuidad en la política En un momento en que las potencias occidentales están tratando de redirigir sus miradas hacia África con la intención de recolonizar el continente según conflictos y el riesgo de desestabilización que están sufriendo algunas naciones africanas en la actualidad El PDGE hace un llamamiento a su militancia y la población en general a mantenerse unidos como un solo hombre Una de las premisas que figuran en el manual del imperialista es dividir a las poblaciones para vencerlas por lo que el PDGE considera que un pueblo unido jamás será vencido Un poco de paz con su antorcha ilumina Guinea Que a veinticinco años llevamos trabajando Saben que chingunando, el primer ratao de seno estáverones y con vos, también tan unos de su paga Porque poco a poco seguimos avanzando Con ocasión de la primera gira oficial que el nuevo secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial realiza por todo el territorio nacional. Por delegación expresa de esta presidencia del partido, me complace hacerles llegar mis más motivos y cordiales saludos de paz, de sosiego y sobre todo de solidaridad en estos momentos que nuestras proyecciones por alcanzar las metas de país emergente al horizonte 2020 son tan decisivas como irreversibles en todas las dimensiones políticas, económicas y socioculturales de la nación. Al momento que les felicito por el año nuevo 2014, con vivos deseos de prosperidad para todos. Debo felicitarles a sí mismo por la madurez y el civismo político demostrados en las elecciones del 26 de mayo del pasado año 2013. El PDGE es un partido que aglutina masas y representa a las más grandes de las familias políticas de Guinea Ecuatorial, dado que es el laboratorio de las mentes cuyas ideas se están aplicando para cumplir con el objetivo gubernamental de ofrecer a los ecuatorianos una guinea ecuatorial estable, política, social, económica y culturalmente. Yo he colaborado desde Luba, desde la parte insular, lo veo muy positivo y en todo, en Guinea Ecuatorial, yo veo que desde que hemos empezado esa gira no ha habido ninguna incidencia, no ha habido ninguna incidencia en cualquier aspecto y eso yo lo valoro muy positivo. Al ser un partido aglutinador, el PDGE no vacila a la hora de aceptar en su seno a cualquiera que se haya dado cuenta de lo anteriormente referido. Ve remarcar que durante esta gira, más de 40 nuevos militantes se han sumado a la familia perejista, provenientes de formaciones políticas como la Convergencia para la Democracia Social, CPDES, la Unión Popular, UP, y la Unión Democrática Social, UDS, entre otras. 28 años después de su fundación por un bien llamado a Zogo, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial sigue siendo la más fuerte de los partidos en el país. Formulando las políticas necesarias para garantizar una guinea cada vez mejor, para convencer a los ecuatorinianos que le han confiado a las directrices de la nación hasta nuestros días. Fundamental de Guinea Ecuatorial, el 4 de julio del 86, nace una nueva estrella, su nombre es PDG. ¡Feliz 25 aniversario! Coordinadora General, Doña Constancia Mangue de Obiang, Vicepresidente, Don Teodoro Nguema Biang Mange, sin olvidar, a Doña Evangelina Oyo, Vicepresidenta Segunda, Don Juanco Sec. Concluye la primera gira de contacto que venía realizando el secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial en todo el ámbito nacional. Esta gira comenzó el pasado 21 de abril en la isla de Anobón. Y tras 28 días, el secretario la culmina aquí hoy en la esplanada del recinto deportivo de Malabo. Durante esos 28 días, los habitantes de todo el ámbito nacional han escuchado el mensaje de paz y armonía enviado por el presidente fundador de esta formación política, su excelencia, Obiang Yema Mbanzogo, en Arras, a seguir con el desarrollo que se está viviendo actualmente en todo el país. Don Lucas Ingema Esano, el hombre dinámico, secretario general del PDGE. ¡Ajá! ¡Qué sé! Señores, esta gira ha dado para mucho más. Hay muchísima alegría en todos los hermanos militantes y simpatizantes, pero sí queremos integrarnos más sobre este tour. Y hoy nos hace compañía el consejero especial del secretario del PDGE, él es Prudencio Botei Sobole. Buenas noches, Prudencio. Buenas noches. Ya nos estamos dando cuenta de tanta alegría que se ha vivido en esta gira. A ver, cuéntanos, ¿con qué finalidad? ¿Cuál era la finalidad de esta gira? Bueno, como se habrá visto en los vídeos, cuando surge un nuevo inquilino en la secretaría general del partido, también surgen nuevos mensajes. La finalidad de esta gira obedecía a que, concretamente, se lleve el nuevo mensaje que el presidente fundador del PDGE, su excelencia, Obiangemán Bajogo, hermano militante, manda a la población a través del nuevo inquilino, que es el secretario general, Jerónimo Saoza de Coro. Ese apodo me gusta, nuevo inquilino. A ver, ¿y qué quiere decir el nuevo inquilino con el eslogan, un pueblo unido jamás será vencido? Bueno, efectivamente, esto es una especie de mensaje, es un mensaje que manda el presidente fundador que a cumplir por el pueblo en general, concretamente la militancia. Como sabrán, donde hay unión siempre hay paz, y donde hay paz es difícil que cualquier enemigo entre. Nos mandata el PDGE a que todos los del PDGE, todos los hermanos, que seamos todos unidos, y así poder afrontar todas las crispaciones que los demás tienden contra nosotros. Todas las críticas. Y a raíz de este eslogan, ¿cómo encuentran a la militancia del partido? ¿Ha sido igual en todas las provincias? Efectivamente, sí, en algunas más, y casi el recibimiento ha sido apotesiótico. En todas las provincias nos han recibido muy bien, porque se trataba de recibir al nuevo inquilino el mensaje que el presidente fundador mandaba a la población. Parecía que el mismo presidente de la República, el jefe del Estado, el presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, parecía que él mismo estuviese ahí. Porque tan pronto llegar, tener el conocimiento de que llega el secretario general del partido, toda la gente se sumaba, y así poder recibirle y escuchar ese nuevo mensaje que envió su excelencia al jefe del Estado. Con mucha alegría, como lo podemos ver, como lo hemos visto en el reportaje anterior, pero queremos saber, me está entrando una curiosidad. Durante la existencia del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, ¿han tenido miedo alguna vez a las confrontaciones electorales? En ningún momento el PDG ha tenido miedo, pero sí lo que siempre hay que medir el pulso. En todas las confrontaciones siempre hemos confiado en nuestra militancia en base a la forma que también le tratamos, porque hay un dicho que dice el que siembra viento cosecha tempestades, y nosotros siempre hemos tratado muy bien a la militancia, esperamos de él y sabemos que siempre nos van a tratar, y por ello siempre el PDG ha venido ganando, porque siembra buena y cosecha buenos resultados. Buenos resultados, eso es lo que queremos para todo el pueblo de Guinea Ecuatorial. Queremos que todos estén a gusto. A ver, seguimos con lo que es la gira. ¿Cómo encuentran ustedes la cobertura informativa de dicha gira, sobre todo? De verdad, esta vez ha sido muy excepcional. En primer lugar, felicito lo que es todos los medios informativos, desde los fotógrafos, reporteros, y en especial a la radio Azonga. Han hecho un trabajo esencial, primordial, de verdad, lo más último. En todos los sitios que hemos ido, han instalado, no ha habido problema ni de micrófono, ni de cámara, han hecho una cobertura mediática excelente. Y razón por la cual debemos felicitar a los reporteros y a todos los periodistas, porque han hecho su trabajo. Y no solo estaba la televisión Azonga, estaban otros medios informativos. Sí, efectivamente, también había otros, por ejemplo, África Media, África 24, y donde más, más, más se me extrañó es la fórmula que instalaron en Añizo. De verdad que nos sorprendió, porque nos cogieron con sorpresa, porque los de la televisión Azonga, unidos con la televisión nacional, hicieron en directo la llegada del secretario general. Áñizo, que es la casa del secretario del partido, don Jerónimo Oseo Sejoro, y como sabemos, don Prudencio, los medios informativos, la presencia de los medios informativos son imprescindibles en eventos como estos. De hecho, nuestro compañero Mario ha seguido toda esta gira para darnos a conocer cuáles son las deficiencias y las cosas más importantes. La infraestructura técnica es muy importante en los grandes conciertos y discursos, campañas o en su defecto en efemérides como la primera gira de contacto con la militancia del PDGE por todo el ámbito nacional, presidida por el nuevo secretario del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Jerónimo Osao Saekoro. La primera gira de contacto con la militancia del PDGE, presidida por el nuevo secretario general de la Oficina Nacional, está siendo controlada técnicamente por los especialistas que regulan tanto el sonido como la imagen, así como la energía necesaria para culminar con éxito este acto de gran importancia política. En dicha gira se contó con la supervisión técnica de más de 30 especialistas que se distribuían en expertos en sonido, imagen, en el suministro eléctrico, asistentes para primeros auxilios, entre otros. Los técnicos de sonido se encargaban de la supervisión de todo lo concerniente a la megafonía, la música, el control de los micrófonos, de los megáfonos y velar por las instalaciones y conexiones necesarias para hacer llegar la voz del secretario general y de todas las intervenciones realizadas durante el acto, un poco más allá del perímetro establecido. Bueno, realmente mis chicos son 20, chicas y chicos mezclados realmente para poder realizar el acto que tenemos que realizar. Son 20, 20 cabezas realmente, chicas y chicos mezclados. Los operadores de cámara y fotógrafos se distribuían en gran medida por los diferentes medios informativos que siguieron muy de cerca toda la gira para mantener a la población informada sobre los aspectos positivos y negativos de dicho tour por todo el territorio nacional. Hemos visto a cámaras, fotógrafos, redactores y reporteros de los diferentes medios informativos no solo de Guinea, sino también de otros países. Soy operador, mi profesión soy fotógrafo y soy periodista. Háblanos de su trabajo. Personalmente, mi trabajo es tomar imágenes profesionales y para servirme revista Echos. Como pueden observar a mis espaldas están los técnicos que regulan tanto el sonido como la imagen y todas las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de esta gira que finaliza aquí hoy en el Estadio de Malabo. Las máquinas y demás elementos electrónicos han sido alimentados por un generador electrógeno, una máquina movida por un generador eléctrico a través de un motor de combustión móvil. El trabajo que estamos haciendo aquí somos de esa generación. Estamos aquí apoyando con el grupo a la energía eléctrica para que si se vaya la energía eléctrica, ese mismo grupo mantiene donde está el secretario de Estado. Nada más que esto. Es el apoyo que estamos nosotros. El grupo médico que ha acompañado esta gira está compuesto por cinco enfermeras y un doctor, quienes estuvieron presentes durante toda la gira para ofrecer los servicios de primeros auxilios médicos en caso de un accidente. Los grupos médicos son muy importantes en lugares de gran aglomeración pública y afortunadamente este grupo no ha tenido que hacer frente a ninguna situación de extrema emergencia. Como estamos aquí para los primeros auxilios, en caso de un dolor, dolor de cabeza, sí, fiebre, pero además allá, si nos lleva un paciente aquí, le trasladamos al hospital. Tenemos agua, ibuprofeno, paracetamol. Ahora no hemos recibido ningún desmayo, ni un accidente como tal, solo que el coche ha pisado a una señora y tampoco ha dañado como tal, solo para... No, le hemos dado unos calmantes aquí, pero en caso de que llegue a tener un dolor tremendo en casa, se va al hospital. Todo ese dispositivo ácido necesario para que transcurra y finalice con éxito la primera gira que organiza la Oficina Nacional del PDGE. ¡Biasu! 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 ¡Biasu por PDGE! No diputados, no senadores, no concejales, no concejales. Muchísimo trabajo es el que tienen todos esos hermanos militantes, pero don Prudentio, queremos saber cómo consiguen ustedes controlar todo eso, tanto la gente enferma, están ahí los enfermeros, los bomberos, cómo consiguen ustedes controlar todo eso. Bueno, en principio hubo una organización, se distribuyó por varios grupos y cada uno conocía su cometido y en base a ese cometido cada uno ejercía su labor. Nos damos cuenta también que hay muchísimos grupos de animación en cuanto a la gira, cuando se tiene que recibir a un miembro del partido sobre todo. A ver, dinos, ¿qué importancia juegan los coros de animación en eventos iguales? Bueno, como es bien sabido, los coros sirven para animar, para como se trata de un partido, y el partido siempre aglutina masas como el PDG, y nosotros dentro de esta masa hay bastantes coros. Qué suerte, ¿no? Cómo me gustaría tener un grupo también de coros como para poder ir a bailar ahí, pero no, eso no es lo mío, no es lo nuestro. Y a ver, queremos saber, ¿qué espera el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial en la juventud actual, la juventud ecuatorguineana? Bueno, como mensaje siempre remitido por el presidente fundador, la juventud es la cantera del PDG de Guinea Ecuatorial. Y en ENDE, hoy por hoy, se está viendo cómo se les están integrando en las diferentes esferas de la administración, así como del partido. Como verán en estas giras, el secretario general, la mayoría de gentes con funciones en el partido son casi más, más, más los jóvenes. Entonces, también vimos ese dinámico grupo de ASO, quien de verdad desempeñó un gran papel durante la gira, que aparte de acompañar al secretario general del partido durante su gira, ellos también realizaron alguna actividad, cuál es la de ir eligiendo a los diferentes coordinadores en las capitales de distrito. Ese acto fue muy, muy aplaudido, porque se trataba de reformar la estructura del partido a nivel de ASO, y entonces salió muy bien, y pensamos que los jóvenes, de verdad, con la vocación, con la incidencia, con ese ánimo que se tiene para con ello, son los futuros reemplazantes con nuestro partido y nuestro gobierno. Nos entra más curiosidad, vaya, los jóvenes están activando muchísimo más curiosidad. Queremos saber cuál ha sido el momento más emocional, el momento más emotivo durante esta gira. Bueno, han habido varios momentos, de verdad, porque después del discurso, después de la orientación del secretario general, solía tomar un breve descanso, visitar los coros, pero posteriormente a la cena que nos ofrecían la gente de los diferentes distritos, concretamente en los 18 distritos y 7 provincias donde hemos visitado, surgía de momento un momento, de verdad, turístico, por el cual nos metían algunos cantantes, y ellos empezaban a tocar, y el más emotivo es el momento que nuestro secretario general salía a la pista a bailar. De verdad, que él bailaba de maravilla, y todos nosotros le acompañábamos, y entre todos a bailar, y se convertía de verdad en un acto, de verdad, turístico y muy fenomenal. Yo creo que esto se debe a la forma, a la acogida que él tuvo en los distintos distritos, yo creo. Efectivamente. Porque si uno se siente alegre, si se siente libre entre sus militantes, pues no queda más que también integrarte a lo que son los bailes y la animación. A ver, una última cosa que queremos saber, ¿alguna militancia les ha seguido? Sabemos que la gira ha sido larga, tantos distritos, tantas provincias, ¿alguna militancia les ha seguido durante toda la gira? Efectivamente, en cada sitio que llevamos había militancia, pero otros, de verdad, a vida cuenta por tanto tiempo de recorrido, el secretario general, mediante un programa que hizo desde la Oficina Nacional, tuvo que un poco limitar a algunas militancias que vocacionalmente por sí querían acompañarnos. Pero sí, nos han faltado otros que dieron sus coches y convirtiéndose en conductores, y de verdad estuvieron con nosotros durante toda la gira, y su comportamiento era fenomenal. No se ha registrado alguna cosa mala, y todo el mundo estaba en su sitio, y la militancia de verdad respondió en sí, como es las normativas del partido. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa que quiera decir a sus simpatizantes y militantes? Bueno, en primer lugar, agradecer a toda la militancia del PDGE por este gran recibimiento caluroso que han hecho al secretario general del partido, y al mismo tiempo animar a estos otros que todavía no se han integrado en las filas del PDGE a que miren bien y que, de verdad, que piensen bien, porque con brazos abiertos les estamos esperando, como lo han hecho los demás. Muchísimas gracias, don Prudencio, por habernos aceptado esta cita. Y nosotros les deseamos éxitos a todos los del partido, el equipo de reporteros, por supuesto. Nosotros nos vamos despidiendo, prometiéndoles otra cita, como siempre. Asonga Televisión sigue con su programación. Muchísimas cosas que tendrán que ver hoy en la programación de Asonga, pero no se olviden que el próximo lunes les esperamos con el programa Reporteros. Asonga Televisión sigue con su programación.